Manos vamos a inclinar el rostro, vamos a orar por favor, vamos a pedirle al Señor que dirija nuestros pensamientos mientras se está predicando la palabra ok, y que Él haga la obra en nuestros corazones, mientras usted esté orando dígale al Señor háblame y usa al burro que está enfrente, digo usa al pastor que está allá enfrente Señor por favor verdad este, para que, no hermano de verdad no somos nada, simplemente tratar de ser instrumentos del Señor para que, para su honra y gloria no, amén Padre le damos gracias en esta tarde por lo bueno que usted es con nosotros, gracias por su misericordia, gracias por su amor Padre, ha llegado un momento especial durante el servicio, el tiempo de escuchar de tu palabra nos hemos gozado Señor con los testimonios, hemos gozado Señor con los cantos, Padre con los especiales, el coro, todo Señor pero, Padre, si nos fuéramos así, faltaría Señor lo más importante, tu palabra en nuestras vidas Señor por favor Señor, que sea tu espíritu quien tome la palabra e impacte en nuestros corazones y podamos ser edificados en tu palabra, ayúdame Señor a ser un instrumento que te honre, que te glorifique te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, amén Segunda de Timoteo, hermanos por favor, Segunda de Timoteo capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5 a mi siempre me ha impactado este pasaje, hermanos, siempre ha ha traído algo especial a mi corazón, porque me duele cuando leo esto, amén porque me puedo mirar, por eso me duele y vamos a leerlo, están ahí Segunda de Timoteo capítulo 3 dice también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos ábaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno traidores, impetuosos, infatados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella, a estos evita amén, lo que nos está describiendo el pasaje hermanos, es el tipo del carácter de los hombres de los últimos días verdad, y no necesitamos ir muy lejos para encontrarlos simplemente nos paramos frente al espejo y ahí encontramos a uno de esos o dígame que no ingratos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres impíos la palabra impío quiere decir que no quiere tener nada que ver con Dios verdad el carácter hermanos quiero hablar acerca del carácter de los hombres pero no exactamente de los hombres incrédulos no exactamente de lo que nos está narrando el pasaje quiero que hablemos del carácter pero de los cristianos ok porque si nosotros permanecemos con este carácter con estas como se llama frutos de nuestro ser con estos frutos de carácter si nosotros somos así pues entonces a Cristo no será honrado y Cristo no será glorificado y la gente jamás podrá conocer a Cristo verdad entonces vamos a hablar un poquito acerca del carácter hermanos número uno carácter y temperamento no son lo mismo ok carácter y temperamento no son lo mismo el carácter es el resultado de nuestro aprendizaje a través de los años dice la ciencia que los primeros cinco años forjan gran parte de nuestro carácter ok y es el resultado de todo lo que hemos aprendido durante nuestra vida y el temperamento el temperamento tiene que ver con nuestros genes con nuestras herencias con las cosas que nuestros padres nos heredan y también el carácter es el aprendizaje a través de los hábitos que adquirimos pero es la manera en que reaccionamos frente a determinadas experiencias el carácter es la manera en la que nosotros reaccionamos frente a determinadas experiencias ahora aquí hay un hecho muy importante Dios quiere transformar nuestro carácter todos y cada uno de nosotros cuando venimos a Cristo venimos a Cristo con el carácter que acabamos de leer somos desobedientes ok amadores de nosotros mismos somos vanagloriosos somos soberbios blasfemos desobedientes a los padres ingratos no traemos gratitud con nosotros somos impíos sin afecto natural implacables calumniadores intemperantes crueles aborrecedores de lo bueno traidores impetuosos infatados amadores de los deleites más que de Dios todo eso es lo que somos cuando venimos a Cristo ok entonces Cristo quiere trabajar en nosotros a través de la presencia del Espíritu Santo Dios está tratando de que nosotros podamos adquirir un carácter diferente un carácter que sea lo más parecido posible al carácter de Cristo ok estamos de acuerdo bien si nosotros hermanos mantenemos nuestra negativa a que Dios transforme nuestro carácter déjeme preguntarle usted mismo contéstese cuando tengamos alguna experiencia X que sea como vamos a reaccionar con ingratitud si no tenemos el carácter de Cristo hermanos si nosotros no dejamos que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas transforme nuestro carácter entonces cuando tengamos X experiencia en la que usted quiera vamos a a a a a como se llama vamos a ser como éramos antes entonces ahí viene la complejidad y ahí viene la interrogativa será salvo nosotros hermanos decimos muchas veces señor aquí está mi vida cuando venimos a Cristo dijimos señor aquí está mi vida pero muchos cristianos dicen señor aquí está mi vida pero con mi carácter no te metas aquí está mi vida señor que tengo que hacer para ser salvo entregate a Cristo yo me entrego aquí estoy señor soy tuyo pero quiero seguir siendo como soy le digo algo eso no compagina Dios no está de acuerdo con eso Dios dice Dios dice yo acepto que vengas a mí yo te brindo la vida eterna yo voy a estar en ti y el propósito de yo estar en ti será para transformarte para que tú seas como yo eso es lo que Dios quiere pero nosotros mantenemos muchas veces con nuestra manera de vivir un estándar un estándar o una indiferencia a que Dios renueve nuestro espíritu renueve nuestro carácter ponemos excusas somos buenos para poner excusas amén es que yo soy así es que yo soy así como quieres que cambie yo estoy de acuerdo con usted es difícil que nosotros podamos cambiar porque es algo que ya traemos pero en el poder del espíritu santo Dios nos puede cambiar pero el problema es que no queremos bien estamos poniendo excusas entonces soy mexicano o decimos es mi pasado usted no sabe cuánto yo he sufrido y usted no sabe cuánto yo he pasado por aquí y eso no son más que excusas hermanos al al no dejar ser transformados por el espíritu de Dios en nuestro carácter y hay muchas más cuál es tu excusa para que el espíritu santo no te transforme hermano aquí hay cristianos de años y no han cambiado gran cosa siguen respondiendo igual cuando cuando son requeridos en su espíritu cuando son requeridos en alguna acción verdad siguen respondiendo igual son respondones respondonas este no se callan y es que yo soy así y por qué yo no me dejo y por eso y tienen años de ser cristianos y que pasó es que todos esos años han perdido el tiempo no han dejado que el espíritu santo les transforme a la imagen de Jesús que hacía Jesús cuando le pegaron unas cachetadas que hizo como reaccionaría usted si alguien llega y le pega una bofetada por equivocación si alguien llega o cuando le cuando alguien por equivocación le pega a su hijo como reacciona usted hermana o vamos a decir que no fue equivocación su hijo hizo una maldad y alguien se enojó y le dio unas nalgadas como reacciona usted ah hermano gracias gracias por corregir a mi hijo gracias que bendición tener hermanos como usted que se preocupan por mis hijos así oh porque quien le dio autoridad a usted andarle regañando a mis hijos y andarle pegando como reacciona con mis hijos no te metas como reacciona porque no ese es el carácter mundano no era así como reaccionábamos en el mundo digo nomás estoy preguntando no se enoje conmigo amén pero así reaccionábamos y le digo algo tristemente así seguimos reaccionando cuando alguien te regaña como reaccionas cuando alguien te corrige como reaccionas hermano usted no está bien lo que está haciendo y usted quien es para andarme diciendo a mi mírese usted también y empiezas también a buscarle a sacar toda tu lista que ya tienes de faltas del hermano que está enfrente verdad porque cada uno de ustedes tiene una lista de los demás de las cosas que no está bien y la saca cuando es a alguien le llama la atención no es el carácter mundano hermano no es exactamente lo mismo que hacíamos en el mundo cual transformación por eso nuestros familiares nuestros hijos dicen si será cristiano mi papá si será cristiana mi mamá pues si ella dice que salva y lee la biblia pero se enoja cuando le pido comer se enoja cuando le pido que me lave una ropa se enoja cuando mi papá le pido dinero ¿sabe que la barrera más fuerte hermanos que nosotros estamos poniendo para no ser transformados es el orgullo y la soberbia miren lo que dice romanos capítulo 12 en el libro de romanos capítulo 12 por favor versículo 1 y 2 romanos 12 1 y 2 así que hermanos os ruego paulo sabía eso ruego por la misericordia de dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a dios o sea sacrifica a tu viejo hombre preséntate a dios con el nuevo hombre en santidad buscando agradarle a dios eso es lo que está diciendo que es ese es vuestro culto racional esa es nuestra manera de agradar a dios no os conforméis a este siglo o sea no te quedes como estás no te quedes como llegaste a cristo no te quedes así transformate deja que dios te transforme dice sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cual sea la buena voluntad de dios para que puedas comprobar cual sea la buena voluntad de dios cuando dios dice oh si mi hijo ya está disponible para que mi espíritu pueda transformar su carácter para que le pueda transformar entonces dice dios yo le voy a dar entendimiento y conforme más somos transformados más adquirimos entendimiento de las cosas de dios y se nos hace más fácil entender las cosas de dios porque porque con el espíritu sin con el carácter sin ser renovado hermano nosotros agarraríamos las cosas de dios y las torceríamos por eso dios no puede revelar muchas cosas pero cuando dios está trabajando en nuestro corazón a la par de que dios está ayudándonos a ser humildes nos está ayudando a ser amables nos está ayudando a aportar el carácter de cristo también estamos adquiriendo conocimiento de dios ojo dije conocimiento de dios no necesariamente conocimiento de la biblia pero conocimiento de dios es triste hermano hay muchos cristianos que no conocen a dios se acuerda que dijo hop en el capítulo 42 de oídas te había oído pero ahora mis ojos te ven sabe que todo lo que pasó fue dios trabajando en su carácter transformándolo le echamos la culpa al diablo pero en realidad quien le dijo al diablo sobre hop fue dios cuando el diablo llega ahí dios le dice oye de donde vienes no puede rodear la tierra etc etc y dios le dice has considerado mi siervo hop como no hay otro como el claro que el diablo ya lo había considerado ya lo había visto pero sabía que dios lo tenía cubierto y el diablo entonces le dice pues es que le das todo y dios le dio permiso pero con un propósito dios estaba trabajando en el carácter de hop ahora mis ojos te ven ahora yo tengo entendimiento ahora yo puedo decir conozco a dios hermano cuantos cristianos a razón de mantener su carácter antiguo no conocen realmente a dios son salvos hicieron una oración aceptaron a cristo renunciaron a sus pecados ahí vienen a la iglesia le están echando ganas etc etc perfecto pero no conocen a dios le digo que el orgullo hermanos y la soberbia es de las cosas que nosotros ponemos como una barrera para que el espíritu de dios no nos transforme recuerde que dios resiste al soberbio mire proverbio 16 18 por favor proverbio 16 18 y luego vamos a ir a proverbio 21 4 proverbio 16 18 dice antes del quebrantamiento es que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu hermano dios tiene que muchas veces hermanos tratar de manera dura con nosotros a fin de quebrar nuestro orgullo a fin de quebrar nuestro nuestra soberbia cuando nosotros pudiéramos ser sencillos pudiéramos venir a el y decirle señor yo soy orgulloso yo soy soberbio por favor trata con eso ayúdame a quitarla señor crea lo que sería mucho más fácil para nosotros pero dios muchas veces vea el versículo capítulo 21 versículo 4 altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son que son pecado también la biblia dice en proverbios 22 1 dice de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas es mejor tener un buen testimonio es mejor tener un buen nombre que muchas riquezas eclesiastes por favor capítulo 7 eclesiastes 7 1 eclesiastes 7 1 mejor es que la buena fama que el buen ungüento y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento mejor es la buena fama hermano que bendición cuando encontramos un cristiano que ha sido transformado en su carácter por el espíritu de dios y está aportando un espíritu está aportando un carácter muy semejante al de cristo que bendición que bendición encontramos una persona alegre humilde la vivosa lo que cristo era déjeme decirle que si no se está forjando el carácter de cristo en nosotros entonces siempre estaremos mostrando al viejo hombre aunque seamos cristianos aunque tengamos a cristo en el corazón aunque lo hayamos aceptado pero si no dejamos que cristo cambie nuestro carácter hermanos siempre vamos a andar mostrando el viejo hombre cuando sea requerido que pasa cuando vas en el carro verdad y alguien te echa el carro encima o como reaccionas o como reaccionamos amén si hermanos es triste porque perdemos el testimonio es triste perdemos el testimonio crea lo que nos pasa solo porque no estamos conscientes de que cristo quiere transformar nuestro carácter como reaccionamos ante las circunstancias hermanos cuando encontramos a alguien que nos hace tropezar o como como actuamos vamos a decir que encontramos en la iglesia un mal cristiano o encontramos a alguien que hizo algo incorrecto como reaccionamos si yo me voy a dirigir hacia aquel punto verdad y en mi camino está ese tropiezo que debo de hacer rodearlo ¿verdad? o hacerle un lado para que otros no tropiecen ¿si? pero ¿sabe que hacemos los cristianos? cuando vamos caminando Dios está trabajando nosotros y encontramos un tropiezo y llegamos ¡ay! ¡me tropecé! eso eso ¿seamos? ahí está el hermano que hizo algo incorrecto vamos sobre él y de ahí nos agarramos para luego nosotros decir que no estamos creciendo espiritualmente ¿qué tiene que ver él con mi salvación con Cristo? ¿qué tiene que ver él con lo que Cristo está haciendo en mi vida? simplemente es alguien como yo que así como él está sirviendo en ese momento de tropiezo puedo servir yo de tropiezo ¿si? y yo no espero que usted venga y me vea que quiera pasar que quiera tropezarse conmigo si vamos por el camino y encontramos una piedra grandota no voy a llegar a tropezarme con la piedra no estoy loco le voy a sacar la vuelta ¿no es así? pero los cristianos no los cristianos vamos y me damos la piedra ahí y ahí queremos caer porque gracias gracias encontré algo para tropezarme gracias mira aquí está una piedra la encontré me voy a tropezar con ella que bueno así estamos amén cuando enfrentamos dificultades en la vida hermanos como actuamos el señor dijo que iban a venir tropiezos y de hay hay de que el que por quien vengan los tropiezos dijo verdad pero el dijo que iban a venir tropiezos también dijo que en el mundo tendréis aflicción dijo pero confiad yo he vencido al mundo como actúas cuando tienes aflicción en tu vida porque a mi y porque no porque no quien eres tu porque no si cristo pasó por dificultades cristo sufrió fue balón de dolores cristo supo del dolor porque tú no porque yo no lo primero porque a mi que está pasando dios porque a mi porque vienen estas aflicciones a mi vida que no sabes quien tu yo soy no sabes tú sabes señor que yo estoy haciendo el esfuerzo para ir a la iglesia oh que tremendo sacrificio hago señor porque voy a la iglesia los domingos y no más de la mañana porque me pasan estas cosas a mi como actúas hermano cuando hay aflicción en tu vida no sabes que dios la está permitiendo para que aflore un carácter cristiano en ti que le dijo el señor a Josué mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes verdad y luego y luego Pablo le dijo a los corintios perseveren échenle ganas ese es el carácter del cristiano pues las cosas no están bien pero sigo adelante en esta iglesia en esta iglesia me vieron feo aquí no hay amor ya me voy voy a buscar otra iglesia donde si hay amor si no hay amor por qué no nos enseñas que es el amor si alguien no fue amable por qué no le enseñas que es ser amable por qué por qué vas y te tropiezas por qué no le enseñas a ser amable si no te has saludado ven búscalo y salúdalo a lo mejor trae un dolor en su corazón a lo mejor trae una una situación difícil por qué no vas y me abrazas mi hermano no te apreces te amo no me saludaste pero yo te quiero mano échale ganas sigue adelante no pero nos da la más fácil y eso no es un pedaz que el cristiano ya no voy a dormir porque ahora ya el pastor la cambió ay qué difícil a las 5 de la tarde de la mañana no venías a las 7 de la noche a los varones no mira la femenil tampoco ya yo creo que ya no voy a ir ese es el carácter que tienes ese es tu carácter cristiano perdón Benjamín esta iglesia no deja dormir ya me voy va a decir mira no de veras hermano no estoy gritando para ofenderte sino para despertarte algunos están durmiendo cuando se trata de que tenemos que trabajar en nuestro carácter que tenemos que hermano sacar pulir el carácter el carácter del cristiano el carácter del obrero cristiano el que no se baja el que no se rinde el que hay dificultades pero va a seguir adelante porque tenemos un Dios en el cielo que no nos deja y no nos desampara por eso necesitamos perseverar para que el cristiano el carácter del cristiano madure hermano las buenas cosas no se hacen de la noche a la mañana el buen carácter de un cristiano no va a durar de un día para otro necesita pasar por aflicciones necesita pasar por luchas necesita pasar por situaciones difíciles donde entonces empiece y él diga que haría mi señor jesucristo en esta situación iba por la calle me pasé un alto y alguien me paró el dedo que haría el señor jesucristo porque lo que yo haría me pararía agarraría un palo y si lo alcanzo le pego unos palazos eso es lo que haría Ramón Ríos no de veras no de veras les cuento un pecado les cuento un pecado no para que vean que yo tengo un fallo les cuento un pecado ¿quieres saber? el otro día siempre traigo pleito con los microbuseros pero yo prometí que no porque ya Dios pero seguro en mi corazón y es que siempre me toca que a mí se me atraviesa y el otro día venía con mi esposa y con Daniel y hubiera quitado la pena yo pensando quiero ser buena onda con los microbuseros y no que agarre y se me atraviesa uno y casi me pega es tan inserable ¿por qué traje? y que agarro me lo adelanto y lo voy frenando me lo fui frenando y me quería pasar y no lo dejaba pasar ahora vas a saber quién soy yo digo estamos hablando de Ramón Ríos no del carácter cristiano ¿verdad? porque el carácter cristiano lo hubiera dejado patir Dios Dios te bendiga échale ganas pero me hizo enojar me sacó al Ramón Río y ahí voy frenándolo y así me lo traje como dos kilómetros por toda la por toda la remota quería darle y me lo atravesaba y llegamos a un alto y yo me paré enfrente y se baja el camarada y ahí viene y yo dije quita lo voy a predicar de Cristo y llega y me dice ¿qué onda? tío ¿por qué no me dejó pasar? era un sobrino yo no lo había visto pero era un sobrino ¿qué tío? no me había visto ¿por qué no me dejó pasar? mi amigo ¿qué te me atravesaste? yo te dije ay tío es que el tiempo es que no sé qué era lo más y este ya no hay que ir pero sí uno cuando no está al pendiente cuando uno no tiene las vivas de que Cristo quiere hacer algo en nuestras vidas hermano uno actúa mundanamente y él tampoco sabía que era yo él venía con ganas de golpearme venía a buscarme que amor pero ya cuando me miró y yo lo miré y dije yo perdóname porque qué testimonio le estoy dando y sobre todo pues a ella mi esposa ahora sí ya prometí no eso no lo grave lo borro por favor no quiero que en el internet sepan de mis pecados no hermano de veras yo fallo pero necesitamos estar conscientes de que Dios quiere trabajar en nuestro corazón necesitamos estar conscientes hermano de que Dios quiere ser un carácter de nosotros hermanos si nos ponemos ahorita a platicar testimonios algunos estaríamos avergonzados de lo que hemos hecho como hemos reaccionado ¿sabe que le voy a decir tres cosas rapidito tres razones de por qué debo entregar mi carácter al Señor número uno porque nuestro testimonio depende de nuestro carácter si en ese momento mi testimonio hubiera sido diferente hubiera yo tenido más soltura para poder predicar a Cristo nuestro testimonio depende de nuestro carácter el Señor Jesucristo en Mateo 5 14 16 dice que somos la luz de este mundo y que luz si somos igual que los que andan en tinieblas que luz si reaccionamos igual nuestro testimonio depende de nuestro carácter hermanos yo le pregunto usted está preocupado porque Cristo transforme su carácter que está haciendo para que Cristo transforme su carácter es que yo soy así y nadie me cambia y que ese es tu problema por eso no creces espiritualmente ese es tu problema ¿sabe que nuestra felicidad y la felicidad de los que nos rodean depende del carácter? mire rapidito vamos a leer Proverbios 15 15 Proverbios 15 15 estoy consciente del tiempo hermanos y ya vamos a terminar Proverbios 15 15 Proverbios 15 15 dice todos los días del afligido son que ay pobrecito de mi todos los días trae una fiesta de lástima pobrecito de mi ay a mi todo me va mal ay solo a mi me va mal ay pobrecito de mi ay subió el dólar por mi causa ay y puras de esas todos los días del afligido son difíciles mas el de corazón contento tiene que banquete continuo hermano ¿eres una persona contenta? si dijo el hermano Wilber hace rato que avisen en la cara que están contentos a ver ¿qué les parece si hacemos un ejercicio ahorita? a algunos les va a ser muy difícil pero vamos a intentar un ejercicio vamos a poner una sonrisa en la cara a ver sonrían miren no pueden hay algunos que no pueden sonreír mira una sonrisa hombre tan difícil voltea ya a su lado mira fingidas sonrisas fingidas mira sonrían ¿verdad? hey ¿qué tal? ¿cómo están? bienvenidos Dios les bendiga sonrían traten de hacer ese ejercicio diez veces al día ay eso está más pesada que la tarea del instituto no pastor con trabajo logré sonreír una vez si usted quiere que sonría diez veces de veras hermano sonría hay banquete continuo para el de buen ánimo amén nuestra felicidad depende y de las que nos rodean depende del carácter mire primera de samuel hermanos rapidito vamos a primera de samuel porque luego ustedes me me dicen del tiempo y todo eso primera de samuel capítulo veinticinco primera de samuel veinticinco versículo diecisiete primero dice entonces vino un mensajero a saúl diciendo ah perdón primera de samuel veinticinco veinticinco diecisiete ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer porque el mal ya está resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa pues él es un hombre tan perverso que no hay quien le pueda hablar sabe de quien está hablando de quien naval mire el versículo treinta y seis al treinta y ocho no alcanzo a mirar muy bien hermanos oren necesito comprar unos lentes hermanos ayúdenme a orar por eso ya fui a a ver el presupuesto y se salieron de mi de mi contexto entonces este ayúdenme a orar señor que el señor provea versículo treinta y seis y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto y Abigail volvió a naval y aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey o sea el señor estaba contento en su estado no en su ánimo como banquete de rey y el corazón de naval estaba alegre wow y estaba necesitaba estar borracho para estar contento no sé a quien me recuerdo este dice y el corazón de naval estaba alegre y estaba completamente ebrio por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente pero por la mañana cuando ya a naval se le habían pasado los efectos del vino ya se le había pasado la cruda le refirió su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra se enojó tanto se enojó tanto que le dio una embolia se quedó trabado de coraje se imagina pobre Abigail cuando este hombre se murió Abigail haber dicho gracias Dios porque me quitaste esta carga hermano que va a decir tu familia cuando tu vean ustedes se fue el enojón si lo vamos a extrañar pero se fue el enojón se fue el peleonero se fue el vilioso la felicidad de los que viven a tu alrededor depende de tu carácter hermano yo estoy de acuerdo que de vez en cuando nos enojamos de vez en cuando somos sacados verdad pero hermano hay gente que se mantiene en esa actitud siempre viendo lo malo de las cosas siempre viendo lo negativo vas con tu esposa y le das un beso y tu esposa te dice que traes que quieres amor nomas quería darte un beso de seguro traes algo te has ponido el colchón para aventarte vas y le das un beso a tu hijo y tu hijo dice que me vas a mandar a hacer pa no mi hijo nomas quería darte un beso y decirte que te amo no tu traes algo no te creo dime ya dime que me vas a mandar a hacer no mi hijo de veras más quiero decirte que te amo verdad o viene el chamaco quejumbroso y quejoso papá como te amo que quieres que vas a querer cuanto quieres hermano es triste pero es la realidad de nuestras vidas la eficacia número 3 de lo que hacemos para el señor va a depender y va a estar afectado por el carácter segunda corintios 3 18 con eso terminamos segunda corintios 3 18 segunda de corintios 3 18 el carácter la eficacia de lo que hagamos para el señor va a ser afectado por nuestro carácter segunda corintios 3 18 dice por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el espíritu del señor te pregunto hermano portas la imagen de cristo o todavía arrastras la imagen que te dio la vida es que yo soy desconfiado porque en el mundo me traicionaron o si y no estás en cristo ahora no estás en cristo es que yo siempre tengo mis dudas porque no yo conozco a la gente ajá si yo también pero la del carácter parece que somos salvos por una decisión pero no queremos entregarle nuestro carácter al señor a veces hacemos todo lo que un cristiano hace pudiéramos llamarnos buenos cristianos pero con carácter de demonio lees tu biblia ven leo mi biblia oras si 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 oro ganas almas si si ganas almas das tus diezmos y ofrendas si doy mis diezmos y ofrendas pero tu carácter ahí no te metas pastor porque yo mantengo mi carácter antiguo buenos cristianos con carácter de demonio te pisa ¿qué traes? vamos a los hijos ok ¿cómo los chelos? ¿me lo haces en la vejiga hermano? ¿quí son los otros? ¿en pareja? vamos a ingresar el rostro mientras se quiera usted tocando vamos a yo le animo a que usted reflexione lo que acaba de escuchar ¿cómo es su carácter? ¿de verdad usted porta el carácter de esto? ¿hay necesidad de que se esté llame y llame para que vengas al altar? el altar está abierto pero la invitación es del Espíritu Santo no mía ¿cuándo vamos a forjar un carácter de cristiano hermano? si no perseveramos si no le echamos ganas si no pulimos el carácter de cristiano Cristo quiere transformar nuestras vidas hermano pero necesitamos entregarle el carácter decirle Señor aquí está mi carácter es cierto Señor me he forjado de una manera difícil Señor porque gente me ha engañado Señor porque he sido traicionado Señor porque me he forjado en medio del dolor en medio de las tristezas en medio de traiciones y así me he hecho Señor pero Señor esta tarde yo aquí te entrego mi carácter he sido desconfiado Señor porque la gente me ha engañado hay segundos y hasta terceros cuartos matrimonios hermano que viven sin brindar confianza porque las experiencias antiguas fueron engaños pero Cristo quiere forjar un carácter nuevo en nosotros en mí en usted es espíritu apacible que de usted que de usted se muriera hoy donde iría su alma de verdad su alma iría con Cristo pídele que entre a su corazón pídele que le perdone acéptelo como su Señor y si usted ya es pero su carácter no ha cambiado hoy es una buena oportunidad de entregar el carácter de Cristo deja sus temores a un lado lo único que va a hacer es hacer sufrir a la gente que le rodea y usted mismo estará sufriendo confía en Dios Señor te entrego mis hijos te entrego mi matrimonio Señor para que tú hagas vivimos con celos que son el resultado de inseguridad en nuestras vidas alguien ya nos traicionó y los celos destruyen nuestros hogares destruyen nuestros matrimonios lastiman lastiman aquel que los guarda y a quien convive con ellos no vemos avances en nuestra vida cristiana porque no le hemos entregado porque no le hemos entregado carácter al Señor empezamos proyectos y luego los tiramos a la bordo los tiramos a la basura porque no tenemos el carácter para continuar con ellos oh este año si voy a leer la biblia y empezamos a leer la biblia pero no falta carácter para continuar porque van a venir dificultadas hermano levántate levántate y échale ganas sigue adelante Dios te ama Dios está contigo si Dios conmigo quien contra mi Señor he fallado muchas veces pero aquí estoy Señor entregándote mi carácter he lastimado Señor a la gente que está alrededor con mi carácter Señor cándeme hay un colo que yo recuerdo mucho que dice Señor renuevame porque todo lo que hay en mi ser necesita más de ti porque todo lo que hay en mi corazón necesita más de ti hermano es un día de vivir es una lucha diaria no contra el mundo sino contra nosotros mismos Dios aquí está mi carácter transforma ayúdame ayúdame a ser dosis más humilde como tú eres Señor para que yo pueda aportar tu imagen para que la gente que me rodea y la gente que me conoce te pueda ver a ti o a mí aquel Ramón Ríos ya murió Padre Padre te damos gracias Señor aunque me he predicado a mí mismo pero yo sé Padre que ha sobrado en el corazón de mis hermanos necesitábamos escuchar estas palabras Señor ayúdanos todos aquí fallamos aunque algunos no quieran reconocer pero todos aquí fallamos yo reconozco Señor yo te pido perdón Padre te pido que tomes mi carácter Señor y lo montes a tu imagen yo sé que no será fácil pero Señor sea para tu amor y gloria nos ponemos en tus manos yo ruego que bendigas a mis hermanos Señor que puedan salir edificados bendecidos disfrutando de tu palabra sea para tu gloria mi Señor en el nombre de tu Hijo Jesucristo Amén